En una tarde llena de tragedia, se reporta el fallecimiento de un hombre en la localidad de El Higuero, en Papayo, municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, quien en vida recibiera el nombre de Loreto Mercedes. El señor Loreto, según las primeras informaciones obtenidas por la prensa local, habría hecho contacto con un tomacorrientes en su casa, lo que resultó en una fuerte descarga eléctrica que le provocó la muerte de manera instantánea. Era padre de tres hijos, quienes se encuentran experimentando un profundo dolor por esta pérdida de un hombre que en vida se dedicó a las labores de la agricultura. En estos momentos difíciles, expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y allegados de Loreto Mercedes. Que encuentren consuelo y fortaleza para afrontar esta dolorosa situación. Por otro lado, solo presten atención a este caso que hemos recibido desde Nagua, MTS. Lugar en donde una banquera se vio obligada a llamar a las autoridades, luego de que una dama se metiera en serios problemas tras presuntamente dejarse llevar de los juegos. Datos ofrecidos por la banquera, indicaron que la joven empezó a jugar el juego conocido como Chance Express y ésta se dejó llevar del gusto hasta llegar al punto de perder la suma de 11 mil miles de pesos dominicanos pesos, 11 mil pesos. Ocurre que, tras subir el monto a la cantidad antes mencionada, la jugadora. Dijo que ésta no tenías dinero y mucho menos para pagar ese monto, situación que generó gran preocupación a la banquera. Motivo por el que se vio obligada a llamar a las autoridades, quienes terminaron arrestando a la jugadora alrededor de las 9 de la mañana de la noche de este jueves. Esto ocurrió en una bancaloteca ubicada próximo a la imprenta Lavandier en el barrio Libertad de esta ciudad de Nagua. Estaremos a la espera de la conclusión de este caso, más abajo dejamos el video.